¿Preparados para la escena del verdugo? Me parece que no ha sido una buena idea que trabajaras aquí. Lo que voy a decirte probablemente no te va a gustar. Pero ahora tengo el coraje para poder hacerlo. ¿Qué quieres decir? Te quiero. No os empecinéis en anclaros en aspectos morales que no vienen al caso. ¡Sois un hombre de estado! Venga, Antonio, no hagas algo de lo que luego te puedas arrepentir. Quiero irme. Déjame. ¿Qué es lo que tiene ese hombre que logra sacarme de quicio? Se has acusado de alta traición. Te has poseído del cargo de los privilegios que gozas. ¡Se equivoca! ¡No! 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 ¡No!